El día de hoy se dio un homenaje póstumo al Dr. Hideo Noaguchi de sus 100 años desde su visita a México quien destacó por su gran aportación a la medicina y su esfuerzo y el apoyo al país cuando llegó a la capital yucateca para la investigación y la cura de la febre amarilla. Hideo Noaguchi llegó a México en el año de 1919 desde Nueva York y fue recibido con grave de clásico en aquellos días por la comunidad científica mexicana y posteriormente emprendió un viaje hacia nuestro estado para apoyar a la comunidad médica de aquella época porque había un importante brote de fiebre amarilla. Temas relacionados con diversas enfermedades infecciosas y no infecciosas han sido el ejemplo y la inspiración para nuestras autoridades universitarias. En la ceremonia estuvo presente María Fritz representando al gobernador de Yucatán y acompañada del embajador de Japón, Yayushi Takashi, el Dr. José Jesús Williams, rector de la Wadi en el que se recalcó la fraternidad de México con Japón así como el gran estima que se tiene por el lazo de amistad de más de 400 años. En muchos países por sus contribuciones al conocimiento sobre los agentes causales de varias enfermedades que constituían serios problemas de salud en esa época. En el hospital Orán, estudiando el tema de fiebre amarilla, valoramos el sentido de solidaridad y el entendimiento entre los pueblos y las personas. Con imágenes de Roque Cocón, para Eclipse de Alusión, reportó Pedro Carrillo. Eclipse, televisión digital.